Abuso, querer sacar provecho hasta de un carnet de discapacidad, comprándolo, pagando a médicos para que emitan un documento en horas hasta de la madrugada y poniendo porcentajes que no corresponden, trajo como consecuencia una reacción oficial que termina perjudicando más a las personas con discapacidad. Stalin Basante, experto en discapacidades, bienvenido a Contacto Derecho. Buenos días, Stephanie, y un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha por este medio. Buenos días también. Los vivos a veces pasan solo el susto porque termina el escándalo y muchos quedan en la impunidad y quienes pierden. Ahora, como no saben quiénes son los vivos, el gobierno dice, entonces suspenda la exoneración de impuestos en la importación. ¿Las exoneraciones tributarias son un derecho de las personas con discapacidad, no un beneficio? Así es, nosotros consideramos que todo esto que se ha dado últimamente representa uno de los delitos más infames, más miserables. No solo se escapan en la violencia del dinero de los ecuatorianos, sino que han robado la identidad y los derechos de las personas con discapacidad. Como usted ha dicho, Stephanie, el gobierno ha dado algunas medidas, dentro de ellas la suspensión de este derecho, o al menos de eso es lo que se dio a entender. Sin embargo, algunas autoridades han aclarado que no sería un retroceso de derecho y que sería un tema temporal. Que sea de esta manera, Stephanie, porque como personas con discapacidad no permitiremos que se restrinjan algunos derechos por una cantidad de pillos que se han beneficiado fraudulentamente de los carnets y de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuándo empezó este abuso desenfrenado para otorgar carnets? ¿Cuándo empezó? En 2014, con la nueva ley que pasó la responsabilidad de emitir carnets al Ministerio de Salud. ¿Por qué en el 2016 ya estaban pidiendo auditoría, así que se transparente todo el proceso? Así es, Stephanie. Este proceso no es nuevo. Yo creo que se viene acarreando una problemática desde hace algún tiempo atrás. Hay que considerar que sí, efectivamente, en el año 2013, la competencia total del proceso de calificación y carnetización pasa al Ministerio de Salud completamente. Pero siempre ha estado ligado al Ministerio de Salud en la parte de calificación de discapacidades, porque la calificación de discapacidades comprende un proceso que arranca con el diagnóstico clínico de un especialista de la salud, que otorga, lógicamente, los porcentajes de la deficiencia y de esa manera se califica la discapacidad. También esto se complementa con parámetros psicosociales. Ahí intervienen factores contextuales y ambientales para calificar la discapacidad. Me refiero a determinar condiciones de vivienda, con quien vive, si vive solo la persona y en aspectos personales. Claro, digamos, eso es todo lo que en teoría se debe revisar, pero ahora que ya sabemos que no lo hacían así, el tema es cómo resolver. Quitarle el carnet al que compró para beneficiarse. El Ministerio dice que va a evaluar los casi 3.000 carnet que se dieron durante la pandemia, cuando no podían tramitar. Y luego, pues, revisarán los anteriores. ¿La carnetización obligatoria sería un nuevo calvario para las personas con discapacidad? Así es, Stefi. Yo he recibido muchas llamadas de la ciudadanía en estas dos semanas pidiendo que se exprese esa voz de que para las personas con discapacidad se han tardado uno, dos, tres y hasta cuatro años en obtener este documento, la identidad de las personas con discapacidad. Por eso nos asombra mucho ver cómo a delincuentes sí han sido entregados estos carnets rápidamente, han sido falseados, diagnósticos. Entonces, aquí lo que hay que hacer, Estefania, es un proceso de recalificación, porque aquellas personas que han obtenido un carnet sin tener una discapacidad deben responderle a la justicia, porque no solamente cabe aquí que de buena voluntad entreguen sus carnets, sino que aquí se configuran una serie de delitos, de tributos, falsificación de documentos públicos, estafa, bueno, y un poco más de delitos que deben ser juzgados y que estas personas, tanto quien entregó los funcionarios corruptos como aquel que compró, deban rendirse cuentas a la justicia. Pero entonces, quitar el carnet es una cosa, pero luego, entonces, las acciones deberían ser, como en todo caso de corrupción, por pequeño o grande, recuperar los robados, porque han dejado de pagar aranceles cuando debían pagar, o se beneficiaron, ya estamos viendo, de jubilaciones cuando otros con discapacidad llevan años intentando. Exactamente. Así, ese es el tema, porque no solamente se circunscribe la importación de un vehículo. Esto tiene que ver con otras extensiones, derechos laborales, como tú lo has dicho, que es una jubilación con menos años de servicio. Entonces, lógicamente, aquí hay un robo, que, como decía Montalvo, es robar a todos los ecuatorianos. Nos han robado a todos los ecuatorianos y a las personas con discapacidad, incluso nuestra identidad, Estefánica. Lo increíble en este caso es que por donde se busca se encuentra corrupción. Están creando ahora una veduría ciudadana para revisar el proceso de calificación en el Ministerio de Salud Pública, pero también con la Defensoría del Pueblo, ¿qué acciones se pueden tomar? ¿Cómo ven lo que ofrecen ahora las autoridades? Uno, hacer pública la información y luego este nuevo software. Así es, Estefánica, desde el gobierno se han planteado una serie de medidas a partir de esta problemática. Sin embargo, como ciudadanía organizada, como personas con discapacidad, no creemos que una auditoría pueda hacerse a lo interno del Ministerio de Salud. Debe intervenir un agente externo y también debe considerarse la participación de la ciudadanía. Por eso, Estefánica, el día de hoy vamos a inscribir una veduría de las personas con discapacidad para vigilar el proceso de calificación a través de este mecanismo de control social de la ciudad. De tal manera que la veduría está conformada por personas con discapacidad física, auditiva, visual, representantes de las personas con discapacidad intelectual y técnicos en discapacidad. Y como objetivo está vigilar el proceso de calificación desde el año 2013. Y lo que es que se empieza este proceso de auditoría, de vigilancia, por los casos donde se hayan importado vehículos, que es un segmento mucho más pequeño y va a permitir transparentar a la ciudadanía cómo se han otorgado los carnets. Está el invasante de experto en temas de discapacidades, acompañándonos hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Stephanie. Y a las órdenes. Siete de la mañana con nueve minutos.